Música Pues bueno, hemos empezado ya con el primer turno de transfer a las 7 y media y ahora estamos con el segundo, nos quedarían dos turnos más, entre 9 y media y 10 y media La gente la estamos dejando ya a destino y desde ahí pues un poco el que quiera que sea más cañero deportista pues va a rodar rápido a 15 o 20 kilómetros por hora y en un momento lo tendremos aquí y los grupos familiares como estos pues con más calma pues que disfruten de la jornada y de la mañana Pues nosotros lo que queremos es potenciar el conocimiento de la vía verde de Valdezazán sobre todo este primer tramo que es el kilómetro cero que empieza en la Puebla de Eijas hasta el cañón Hemos sido los impulsores de esta iniciativa Luego colabora Patarraña Aventura y Vipicia Acción y Caralón que son todo empresas de la zona dedicadas de una manera u otra al deporte de aventura Y me parece una jornada muy interesante también para que los críos empiecen a hacer algo de bicicleta Y además después del confinamiento pues la verdad es que yo veo que todo el mundo ha cogido el deporte con muchísimas ganas Yo la verdad es que hacía muchísimo tiempo que no hacía bicicleta y es cierto que la he sacado del trastero y últimamente se sabía muchísimo más de lo que había pensado Hombre, teníamos ganas esto de correr en casa, yo mira la espalda me he notado y como no puedo correr pues entonces me dedico últimamente más a la bicicleta y a andar un poco Entonces he visto esta actividad que ha parecido apetecible y entonces pues por probar Vamos, tampoco yo soy de los de bicicleta, yo soy de correr, pero bueno pero la bicicleta también de vez en cuando también va bien Pues sobre todo ha sido una actividad que tampoco la hemos querido publicitar masivamente para no masificarla Nos están jugando bastante bien, hemos sacado 30 personas que era más o menos el grupo, el volumen que queríamos manejar y todo va pues en los grupos, como podéis comprobar en cada furgoneza pues van máximo 5 personas para respetar un poco el protocolo de distanciamiento y luego pues los grupos también, los grupos luego allí no se forman más de 10 Los horarios también pues al ser una actividad que está contratada con esta empresa de turismo activo pues pueden tener una tranquilidad a la hora de desarrollarla El sistema es que viene aquí la gente con su bicicleta o las cogen aquí de alquiler les acercamos en un coche hasta la Puebla de Ijar y vienen con su bicicleta y así hacen todo el recorrido y conocen esta primera zona que es la más desconocida de la Vía Verde Después pasar un día en familia, en plan tranquilo, no queremos hacer ninguna carrera y disfrutar simplemente esa es la intención Y bueno, si la gente va viendo que estas actividades funcionan y que vas comentando que te las has pasado bien y tal pues creo que eso puede conllevar a atraer a gente Y luego pues lo que estamos muy contentos también ha sido un poco el detonante que ha sido pues esta jornada pues para un poco poner en marcha el recurso turístico de la Vía Verde ¡Suscríbete al canal!